Por eso no es nada, también la carta del juicio, esta carta me indica que el novio, el próximo marido de Ninel Conley, va a estar pisando la cárcel, así es. Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal, y actives la campanita, para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Moni Vidente reveló en sus más recientes predicciones que un importante miembro del mundo del espectáculo, podría estar próximamente tras las rejas debido a algunas de sus actividades. Como cada semana, la polémica vidente ha dado a conocer todas sus predicciones acerca del mundo de la política internacional, así como de otros fenómenos naturales que pueden marcar un antes y un después en el planeta. Los últimos meses han sido cruciales para Ninel Conley, en parte por la actual pandemia así como por su separación de Giovanni Medina, quien tiene bajo su resguardo al pequeño Emanuel, el hijo de ambos. Estos meses de resguardo, el bombón asesino, abrió su corazón de nueva cuenta, y conoció a un inversionista muy famoso en Florida, Estados Unidos, con quien recientemente anunció que contraerá nupcias. Su ahora prometido, se ha visto envuelto en la polémica debido a que diversas estrellas del mundo del espectáculo, lo han denunciado por haber manejado de forma equivocada fuertes cantidades de dinero para inversiones. Ahora Mony Vidente, ha dado a conocer que vendrán muchos problemas para la vida de la cantante y actriz, ya que diversos problemas económicos sobre todo, eclipsarán su matrimonio en los próximos meses. Las demandas que su pareja tiene posiblemente lo orillarán a pisar la cárcel, por lo que Ninel tendría que vender alguno de sus bienes materiales o inmuebles para poder ayudar al inversionista. Para finalizar, Mony Vidente nos habla sobre el signo de Scorpio. Te caracterizas por ser un signo lleno de contrastes inesperados, un día estás bien al otro se desconoce. Pero sin tanto alarde, estarías favorecido por siempre decir lo que piensas a pesar de que el no tener filtros tendría sus consecuencias. Hoy confías en la luna que se encuentra como tu aliada, pues sin duda liberarías energías negativas. Mantén los brazos abiertos al cambio, al menos de eso podríamos hablar con base en la regencia de Mercurio Retrógrado que se encuentra cada día más visible, pero también a punto de concluir en su aspecto negativo. Por ello podrías estar convencido de que las cosas son más nobles hacia ti y que sin duda estarías ejerciendo una inusitada hazaña, que te quita pensamientos decadentes. El tránsito de los signos se encuentra rigiendo el presente día, pareciera ser que estás en un buen punto de cambios variados, comienza por los personales y propios, así estarías evitando que todo se muestre en malas energías continuas. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias.